Hola amigos, que gusto saludarlos. Mi nombre es Nora Beltrán. Hoy estamos cerrando en Bogotá nuestro programa de intensiva lectura de alto rendimiento y les queremos contar qué ocurrió en esta semana intensa, en estas 80 horas, con nuestros participantes. Así que bueno, ellos nos van a contar exactamente, bueno, algunas cosas de lo que ocurrió esta semana en este programa en Bogotá. Ven, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yanet Guevara. Soy odontóloga. Estoy muy feliz de esta semana que acabamos de terminar. Estamos terminando en este instante. Este fue mi examen final. Toda una semana para prepararnos para este examen. Y realmente nos han sorprendido porque, oye, pude leer un libro que nunca yo, este no es mi área, yo no la conozco. Y pudimos sacar unos esquemas y toda una comprensión prácticamente del 100% del libro. Y me siento súper realizada. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y gracias por este compartir. Sí, gracias. Yo les recomiendo a todos mis colegas odontólogos o los de la ciencia que pudieran hacer un trabajo como este, venir a hacer un curso como este, porque miren, no tienen idea de lo que van a rendirles en todas sus partes académicas. Bueno, muchas gracias. No, pues a ti. Muchas gracias por todo. Bueno, y por aquí llegaron dos jóvenes que se vinieron desde Quito a tomar este programa. Bueno, del Ecuador. Ya no me van a decir exactamente de qué lugares que llegaron. Es una pareja. Son dos esposos que vinieron y, bueno, ellos nos van a contar. O sea, a mí me encanta que cada día lleguen más parejas al programa. Bueno, cuéntenme su nombre, a qué hacen, a qué se dedican. Perfecto, gracias. Pues nosotros somos, yo soy Vicky Rampón. Mi nombre es Marco Mena. Yo trabajo, bueno, estamos creando un proyecto de ayuda para niños con discapacidad que han sido abandonados en nuestro país. Y encantadísimos de estar aquí. En realidad fue una decisión dura porque nuestro pequeño de tres años se quedó en Ecuador por estos siete días. Y pues sí, pero valió la pena ahí en realidad. Y más que nada también la idea era poder seguir creciendo nosotros y eso transmitirle a nuestro hijo. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos de aquí. Y creo que todas las personas que vinieron haciendo su esfuerzo de diferente manera, esto lo van a poder replicar creciendo mucho y eso iluminando también a sus familias y con quien se relacionan. Esto no es algo individual, esto es algo que sigue creciendo completamente recomendable. Yo ya veo que me está cambiando la vida y todavía no salgo de aquí. Igual, ¿y tú qué profesión tienes? Yo soy psicólogo clínico. Muy bien, excelente. Los invitas a todos los colegas allá a los que a veces no creen. No, completamente. Yo que soy, puedo decir, bastante escéptico. He ido minuto a minuto disfrutando y también a veces esforzando, padeciendo por el esfuerzo. Es un esfuerzo mental, es un esfuerzo físico, muchas veces es hasta emocional. Es una mezcla que yo creo que es una exigencia como ser humano, como ser humano. Y yo creo que ahora la idea es que se pueda replicar completamente agradecido primero y después el hecho de poder recomendar a profesionales. Yo creo que es algo, nosotros en el área de la psicología siempre necesitamos seguir adelante. esto es algo que nos beneficia completamente para seguir creciendo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto. ¿Qué hora ha pasado si hubiera venido uno de los dos solitos? Ah, le hubiera tocado venir a la siguiente. Ya nos apuntábamos para septiembre, ¿no? Sí, sí, ya tuvimos que hacer eso. Si pueden venir con pareja, es lo mejor. Yo creo que sí. Yo creo que como familia se cree su montaña. Oye, muchas gracias por venir, por todo este tremendo esfuerzo. Gracias a ustedes por venir a esto. Entonces nos tomamos por el millón de lectores, ¿no? En España. ¡Bien! ¡Esa es! ¿Cuánto le iban al diario, no? ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡18! ¿Yo? ¡18! Y eso que me quedó el miedo. Y ahí nos desigualamos. Está muy bien. Bueno, yo 15 y con bajadas, con subidas, con dormidas, con quedadas en el libro así. ¡Ah, bueno! Pero... 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 Re contentos. Re contentos. Re contentos. Y con mucha fuerza para leer más. Claro, ahorita nomás tenemos las herramientas. De ahí vas a ponerle a práctica, a mi cuento y dos del año. O más. Eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, así es la energía. Y hoy después, imagínense, no sé, 80 horas aquí en el salón. Y yo creo que unas 30 o 40 horas más en las noches de estos lectores maravillosos. Por aquí tengo un papá y una hija. La hija le hizo, le dijo tantas veces que quería venir, venir y venir y venir. Bueno, aquí se los presento a los dos, así rápidamente. Bueno, muy bien. A ver, ellos son Karen y Alberto. Hola, mi nombre es Karen y soy estudiante. ¿Cuántos años tienes? 14 años. Uy, caramba. ¿Y eso cómo hiciste para convencer a tu papá? Pues desde pequeña siempre he querido venir a este curso porque siempre he visto como le, o sea, como dan esa capacidad de leer, como logran comprender más. Siempre he querido venir porque ha sido mi sueño desde pequeña, entonces aquí estoy disfrutándolo al último momento. Eso, muy bien, excelente. Y Alberto. A ver, pues esa fue una meta que teníamos por lograr y afortunadamente se pudo. Se pudo porque ella nos tenía, pero papi, ya quiero, yo quiero, yo quiero ir al curso, quiero ir con la insistencia porque ya tenía, pues, experiencia por unos familiares más que les ha ido muy bien. Los primitos de ella, quienes han hecho este curso, todos están en el exterior, con tesis laureadas en universidades de fuera, han hecho todo lo imposible para mejorar y ella me exigió que tenía que ir a hacer ellos lo mismo. Bueno, porque ella, ¿su proyecto es estudiar qué? Quiero estudiar medicina. ¿Qué especiales es eso? En neurocirifera. Entonces, son metas que tienen y cómo no las apoya aún. Bueno, y entonces él es, él es Alberto Ventral, él es mi hermano, mi hermano y está aquí con su niña, su niña desde hace, siempre ha escuchado lectura, 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 lectura y bueno, llegó un momento y me da mucho gusto que estés aquí y que bueno, hayas podido compartir con tanto esfuerzo toda esta semana. Norita, muchas gracias por permitirnos estar acá y mi profesión es economista, le cuento que al fin, ya como que descansamos de esto y verdad, esto va para adelante y yo sé que van a seguir creciendo. Esto ha sido una familia y en poco o nada nos hemos apoyado, nos hemos apoyado y aquí estamos todos unidos, muchas gracias. Es maravilloso, tuve que esperar casi 20 años para que él viniera al curso de lectura, pero aquí estamos, bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, por aquí tenemos otra amiga, otra amiga, otra amiga, ¿cómo se llama? Liliana. 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 Ok, Liliana, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz, sorprendida realmente con mis expectativas, se super recontra, pasaron, yo venía con la idea de que venía a aprender a leer y pasé por todo un proceso de transformación del ser, de darme cuenta que mi cuerpo puede dar mucho más de lo que yo me imaginaba, que mi mente es tremendamente poderosa, que si saco todas las creencias limitantes, realmente soy capaz de muchísimas cosas, de realmente agradecida, sorprendida, feliz. Sí, sí, esta es una oportunidad que de verdad no se la pueden perder, realmente yo creo que ningún LAR, ningún lector de alto rendimiento puede decirles a ustedes, o mejor dicho esto, quien lo vive es quien lo goza y de verdad es exigente, pero nos lo gozamos también muchísimo, fue una semana también de reír mucho, de dormir poco y reír mucho y de hacer relaciones y tener un grupo de amigos, que yo sé que la relación que se generó en esta semana es una relación muy fuerte, muy profunda porque todos nos transformamos muchísimo y esos son lazos que no se rompen. Pues gracias, gracias por estar Yanita, muchas gracias. Gracias por hacer lo posible. Tan bella, tan bella. Bueno y por aquí tenemos un joven que viene de una isla muy lejana, en el Pacífico, y viene con nosotros al programa Lectura de Alto Rendimiento. A mí me digo, oiga, allá en esa isla traen internet y cómo es que se entera de todo esto y cómo es que viene aquí y nos cuentas, a ver, y los invitas a las personas, que algunas personas dicen, ah, es que vivo muy lejos, es que cómo voy a ir y qué voy a hacer. Hola, qué tal, mi nombre es Freddy Zamaniego, de profesión Ingeniero Comercial. Soy de la isla Jambelí, del sur del Ecuador. Bueno, me enteré más por siempre en la búsqueda del conocimiento, pues vine a parar acá, a Bogotá, con la bendición de Dios, vine buscando oro y encontré diamantes, la verdad. Fue increíble la experiencia, anímense, atrévanse, esto es algo increíble, se los recomiendo de todo corazón. Gracias, gracias por estar. ¿Cómo te tocó con los libros? Sí, miren, estoy leyendo cosas muy interesantes, la verdad. Yo nunca había leído ni un libro. ¿Y cuánto lees? 15 libros, la verdad, al cabo de tres días. Bueno, ya vamos a contar más secretos, porque luego para que vengan, ¿no? Claro, sí, que ya saben. Eso, gracias, gracias. Bueno, y por aquí tenemos otro joven, otro joven que él tiene una experiencia así bien interesante, cuéntanos, por favor, Germán. Gracias por lo de joven. Bueno, mira, yo soy economista y me dediqué al emprendimiento desde los últimos años. He estudiado mucho, he hecho muchos, he tenido muchos estudios, no los nombro acá porque no es el espacio, pero realmente creo que pasé del prekínder de la lectura al doctorado en la lectura, gracias a ti y a todo este proyecto que hiciste posible con todo este programa. Invito a todo el mundo que le interese aprender, emprender y leer, acá está el espacio ideal para eso. Bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias Germán por estar aquí. Y bueno, que aquí continuamos con los chicos que quieren hacer su testimonial. Hola, ¿cómo andas, Katy? A ver, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Caterina Alfonso, yo soy química farmacéutica. Estoy muy contenta de haber participado en este proceso de crecimiento, pues para mí ha sido como un renacer, he conocido un amor que no esperaba por las novelas, me he leído muchísimos libros, he podido compartir con personas increíbles y realmente invito a todas las personas para que no dejen, pues, posponer, quizás si están interesados en hacer este curso, realmente les cambia la vida y les fortifica su ser, su capacidad, su conocimiento, todo como que se expande su cerebro a la máxima potencia. Entonces, los invito a todos muy cordialmente. Eso, gracias, gracias por estar aquí. Ok, muy bien, por aquí tenemos una niña. A ver, vamos para acá, por favor, Ingrid, a ver, ¿cómo vamos? Sí, súper bien, súper bien, muy contenta, muy contenta porque además de que vine a leer 12 libros, creo que 13, sí, también, una experiencia donde me enseñaron a que van cosas más allá, las cosas, o sea, es ilimitado lo que puedes hacer, lo que puedo lograr. Así que, muy agradecida, Norita, gracias, gracias por todo lo que me has enseñado, gracias. No, pues, con todo el gusto, gracias por estar aquí. Sé que tu esposo estará orgullosa de ti, toda tu familia. Bueno, pues, allá los que nos están viendo, señores, estamos en los testimoniales, queridos amigos, del programa de lectura de alto rendimiento en Bogotá, en Colombia, luego estamos avanzando hacia Costa Rica, y bueno, estamos en el cierre del último día, esto ha sido extraordinario, ya casi que al borde de estar exhaustos todos, pero todavía con esta energía impresionante que se mueve en lectura de alto rendimiento. Por aquí tengo un joven que, imagínese, se vino desde Cancún, desde Quintana Roo, en México, yo le decía a él, oye, pero te hubieras esperado hasta diciembre que vamos a México, y bueno, él tiene una respuesta a esto. Y me encanta que estés aquí, Valdemar, y allá Beatriz, que nos estás viendo, pues, saludos a todos los lectores de alto rendimiento maravillosos que están por el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo les mando un saludo a todos, y los invitamos a que vengan, a que contribuyamos más con la lectura, y que podamos tener más cultura, porque, como luego dicen por allá, si no hay cultura, no hay sociedad. Y yo le agradezco mucho a Nora por todas las contribuciones, por todo el trabajo fuerte que hizo, y por todo el trabajo que siempre ha hecho. Y adelante, y vamos por más libros. Listo, vamos por el millón de lectores en Hispanoamérica. ¿De cuántos libros vas a leer al año mínimo? 52 libros. Bueno, 52 libros al año, para que sepan. Los lectores de alto rendimiento no es un libro, dos libros, o doce. Ahorita me leí yo doce. A doce, pero ¿en cuántos días? Sí, sí. Ahorita me va a hacer 52 al año. Eso, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias. Bueno, y por aquí tengo un joven que eso es la chispa, a ver esto. Cada rato él anda cuestionando, preguntándose, y bueno, aquí, a ver, ven para acá, por favor, y nos cuentas de dónde vienes, y ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo te fue con ese último libro? Muy buenas tardes, mi nombre es Fausto Hidrogo, soy de Riobamba, desde el Ecuador, y estoy, bueno, muy contento de estar aquí, ya que un año he estado esperando para poder estar aquí en este curso. Y realmente he aprendido bastante, sobre todo es cómo funciona nuestro cerebro, y más que todo, cómo nosotros podemos estructurar nuestros pensamientos para podernos expresar mejor, y sobre todo aprender. ¿Cómo te fue con el último libro, y cuántos libros leíste? Bueno, ahorita ya tenemos entrenado nuestra velocidad de lectura y comprensión, así que tranquilamente un libro de 200 hojas podemos analizarlo en 60 minutos, y bueno, ya alcancé a leer 18 libros. ¿Y si esperabas eso cuando viniste? Que te vi llegando así como, guau, ¿a dónde llegué? Sí, bueno, la meta mía era 15 libros, así que la superé. Eso, muy bien. Muchas gracias, mejor, Norita. Excelente, gracias a ti por venir, por confiar. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, por aquí tengo, adivinen a quién. A mí me encanta cuando vienen las familias, y tengo una mamá y una niña, una joven, extraordinarias. Vengan para acá, porque es que esto es un ejemplo. A mí me encanta cuando pasan los papás y todo esto, y yo digo, yo, ay, qué alegría poder contar con que la mamá, el papá o los hermanos, vengan con nosotros, eso es algo extraordinario, y bueno, pues a ver, cuéntanos, cuéntanos. Muy bien, muy bien, ya empiezo. A ver. Pues, yo me voy feliz, más que cualquier cosa me voy muy, muy feliz, siento que soy una persona totalmente diferente a la persona que llegó acá, sobre todo porque me voy sin ninguna duda de que yo soy capaz de lograr todo lo que yo me propongo. ¿Tú qué haces y a qué te dedicas? Yo me llamo Magda Carolina, soy dueña de mi propia empresa, de consultoría desde hace nueve años. Nosotros hacemos estudios en temas ambientales y en temas de manejo de servicios públicos para que la gente y todas las personas puedan tener acceso a una mejor calidad de vida. Bueno, ¿qué sentiste? Mira, yo lo que quiero reconocer y resaltar en este momento es que tú eres inspiración para todas las mujeres, de todas las que nos hemos dado la oportunidad de crear empresa, de hacer empresa, eres inspiración. Y sobre todo, me voy con una sensación de que, o no, con una certeza más bien, de que eres una persona absolutamente comprometida, que tienes un nivel de compromiso, asegurarte de que todos los que venimos acá, de verdad, logremos nuestro propósito. Te felicito. Muchas gracias. Con todo el gusto, con todo el amor. Bueno, mi nombre es Daniela Hernández, tengo 20 años y estudio Economía en la Universidad de los Andes. Llegué acá y me di cuenta que era mucho más de lo que esperaba. Creo que venía simplemente con una expectativa de salir leyendo y me terminaron cambiando muchísimas cosas personales. Y creo que lo llevan a uno al límite, pero es muy gratificante porque uno se da cuenta de que llega más lejos de lo que cree. Y pues muchas gracias. Bueno, pues qué linda, Daniela. Gracias por estar. Gracias, gracias, gracias por venir. Qué alegría, de verdad. Bueno, y vamos aquí con otro joven, un joven que estudia deportes. Vamos a ver cómo le fue a este joven atleta aquí en esta odisea de esta semana. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Serja Andrés Abollá. Yo estudio Cultura Física en la Universidad Santo Tomás. Voy en séptimo semestre y me encantan mucho los retos. Soy un apasionado por siempre dar lo mejor de mí, avanzar siempre y de verdad estaba muy escéptico antes de venir al curso. Pensaba que cómo era posible que alguien se leyera 10 libros en una semana y hubieran personas que superaran ese nivel. Sin embargo, me dije cuando llegué acá, hey, voy por más. Y mi reto fueron 20 libros, lo cumplí, no sé cómo. Cuando antes de iniciar el curso, no sabía cómo. Ahora, ya lo sé, tengo evidencia de eso y me encanta ser fuente de todo este conocimiento. Bueno, eso, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Así que vamos a invitar a todos sus colegas a que vayan a amar. Venga, miren, me da mucha alegría que les cuente mi pregrado en Educación Física y Deportes. Y cuando encuentro un licenciado, un posible licenciado en Educación Física y Deportes, me parece que si está leyendo, está comprometido con la vida, está comprometido con los estudiantes, con las personas a quienes les enseñamos la actividad física, el deporte, la recreación, el deporte de alto o de deporte aficionado, digámoslo así. Entonces, me da mucho gusto saber que un educador físico tenga aquí esa capacidad inmensa de poder, pues, trascender a sus estudiantes y a las personas. Claro que sí. Pues, de hecho, los educadores físicos sabemos que el conocimiento es fundamental. Podemos tener la práctica, pero el conocimiento es fundamental. Los que estudiamos cultura física sabemos que tenemos que tener muy altos conocimientos de fisiología, entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la célula, la mitocondria, que todos estos procesos ayudan a la recuperación celular, a la hipertrofia, cuando trabajamos con fisiculturistas, al descanso celular, cuando hemos trabajado, no sé, pronto un cardio hit, un entrenamiento de muy alta intensidad. Es importante saber y conocer y no solamente repetir cómo logro, sino revisar cuáles teorías y cuáles conocimientos yo puedo llevar a la práctica. Así que te doy las gracias por estar aquí. Pues, me da mucha honra que un educador físico esté aquí. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao a todos y felicitaciones a los que vienen al final del video. Ok, perfecto. Muy bien. Por aquí tenemos a una joven que se llama Pilar. Adivinen ella qué hace, a qué se dedica y cómo es que nos fue. A ver, es que la sonrisa maravillosa. A ver, cómo es. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Pilar Gallego, yo de profesión soy médica y también trabajo en una empresa que desarrolla equipos de liderazgo. Me encanta el tema. Y de verdad que para mí estar aquí fue una grandísima experiencia, pues, porque a lo largo de mi vida yo había leído temas netamente de medicina y de liderazgo. Y encontrarme aquí, de verdad, con otro mundo totalmente diferente, acompañados, pero así de la mano de una mujer absolutamente amorosa, no se logra ni imaginar. De hecho, yo ayer te decía, Nurita, que tú estás transformando el mundo. O sea, de verdad que es una experiencia increíble. Y yo lo que me llevo es la oportunidad, saben, de poder tener mucha más información para poderle servir más y mejor al mundo. Es una experiencia súper linda. Yo vine a aprender a leer, pero me voy con el corazón recargado, con la mente diferente y con la certeza de poder hacer todo, absolutamente todo. Tener una curiosidad increíble de este, este, que ahorro. Ustedes no saben lo poderoso que es, no se lo pueden perder, porque es una herramienta maravillosa para la vida. Los invito, de verdad que es una experiencia que vale toda la dicha de hoy. Esto. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, por aquí tengo un joven que, según todos los del curso, tiene unas particularidades. ¿Sí? ¿Sí? Que es como estas personas que preguntan un montón, ¿no? Preguntan y preguntan y preguntan. Y fue muy interesante lo que pudimos compartir todos. La risa, la alegría, la pregunta, la otra pregunta, la siguiente pregunta. Y todo ese cambio, esa transformación maravillosa. Así que yo quiero que tú les cuentes quién eres, qué haces, qué te dedicas y, bueno, ¿qué pasó aquí con esta aventura? Bueno, mi nombre es Juan David Arias. Yo soy ingeniero informático en la ciudad de Medellín. Me desempeño, pues, como director del área de Cloud Computing en una organización de tecnología. Viene con una expectativa grande, sobre todo, pues, como queriendo leer y leer. Y yo siempre, pues, cuando busqué y vi que se podían leer tantos libros en una semana. Me parecía increíble e imposible. Pero vale la pena venir, porque esto no es solamente una experiencia para aprender de lectura. Yo creo que el mensaje que yo me llevo es que la experiencia que tenemos acá es más debida. O sea, primero hay que estructurar el ser para poder aprender a ampliar el cerebro y para que esa información vaya viniendo. Pero esto es un tema que vale la pena experimentar, porque te ayuda a quebrar muchos paradigmas y muchos temas que tienes como persona. Y yo creo que muchos de los que habíamos querido leer y estábamos bloqueados en la lectura era porque no habíamos tenido una experiencia como esta de llegar y dejar al ser humano al máximo. Yo creo que lo que me llevo de acá es que, primero, esto no se logra sin un equipo de trabajo, o sea, sin un grupo. O sea, hay que hacer esta actividad en grupo. Segundo, pues Nora tiene una experiencia enorme en estas cosas y nos llevó a donde nos tenía que llevar y gracias a ella fue que logramos tener pues esta meta de todos estos libros. Y no, pues Nora, pues darte las gracias porque no solamente nos enseñaste a leer, sino como a encontrarnos. Y eso yo creo que es lo más importante. Primero hay que encontrarse para poder saber cuál es el objetivo de vida y con esos objetivos de vida trazados las demás cosas vienen solas. Y esas cosas hacen parte de la lectura. Entonces, muchas gracias, Anita. ¿Y cómo haríamos la analogía, cómo haríamos la comparación entre un cloud computer o cómo es con esto? La analogía, pues, yo pienso que el cerebro humano es una máquina. Y así como el cloud computer le sacamos beneficio para obtener resultados en las organizaciones, la mente, hay que sacarle ese beneficio para tener el crecimiento profesional y personal que necesitamos. Esa es la analogía que veo acá. Pues bien, gracias. No, 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 ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, señores, pues, bueno, aquí ya cerrando nuestro programa de lectura de alto rendimiento en la ciudad de Bogotá. Ha sido un gusto enorme, pues, compartir con ustedes estos testimoniales de las personas que nos pudieron acompañar hoy, que pudieron vivir, experienciar, sentir, cambiar y transformar la existencia a través de este programa, tenemos este modelo de aprendizaje acelerado y de aprendizaje rápido del mundo. Entonces, pues, hasta siempre, queridos compañeros, amigos y amigas, lectores de alto rendimiento, pues, sigan leyendo, por favor, todos los días.